¿Qué significa, Carmelo, una muerte con esta sustancia? ¿Con un fungicida es? Sí, el fungicida sería reducirlo a eliminar los hongos, pero el metomil es una sustancia insecticida, caricida, muy potente, como decía la hermana de la víctima, que usado en dosis inadecuadas puede provocar, provoca la muerte porque actúa sobre un nivel de una sustancia, es una acetilcolina, la sustancia es un neurotransmisor que se usa a nivel, por supuesto, para la actividad del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y por sobre todo el sistema colinérgico, que es lo que... ¿Es de venta libre esto? Digo, cualquiera, ¿este hombre puede tener acceso como podría tener acceso cualquier otra persona? Sí, 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 lo podés tener acceso, inclusive hasta si vos entras en las páginas de internet lo podés comprar por libre, por decir, para no hacer la marca, sí, sí, pero se usa... Lo que pasa es que, a ver, como vos dijiste recién, Melina, este caso tiene aristas que lo hacen poco frecuente, ¿no? Primero porque se trata de un crimen a simple vista desorganizado, todo lo que ha hecho este hombre lo ha hecho de manera errática, de manera confusa, perturbado, con decisiones equivocadas que lo han llevado a un grado de perturbación importante, producto tal vez de su personalidad previa y que esta situación buscó de alguna manera, no sé, que una decisión, una conducta totalmente reprochable buscó atenuar o que no se le descubra algo que ya era evidente, que él tenía una doble vida y en esa decisión equivocada optó por quedarse con la madre del hijo, es decir, no quiso dejar un hijo fuerte. Termina suicidándose también, con eso hablamos de crimen desorganizado, en el sentido de que ninguna decisión, digamos, termina muriendo él también. Me quedo con esto que decía la hermana, que es, por supuesto, en terreno de especulación y hay que entender a la familia, que tratan de suponer en qué circunstancias Gisela puede haber ingerido ese veneno. Usted nos dice recién que es de venta libre, me pregunto, ¿tiene gusto, tiene sabor? ¿Es tan sencillo envenenar a una persona sin que se dé cuenta? A ver, esta sustancia, el metomil, es una sustancia que es muy soluble, o sea, si vos lo diluís en agua, es como un azúcar, parecido al azúcar, que se diluye. Cuando vos lo tomás, es inodoro, es insípido y que tiene un gusto un poco dulzón, pero no te llama la atención. Acá, aparentemente, el individuo lo que utilizó, el victimario lo que utilizó, fue una copa de vino, una copa con vino, que de alguna manera enmascaró más el producto y a una dosis que fue letal, precisamente porque si vos no tenés asistencia inmediata, cuando vos tenés una contaminación o una intoxicación con este tipo de productos, o de productos órganos fosforados, vos llevas a la persona a un hospital, a una sala de primeros auxilios, ya ellos, los médicos, están preparados para tener un protocolo de actuación en caso de tener una contaminación o intoxicación por órganos fosforados. Entonces, si vos a esta persona, porque aparte es reversible, es decir, la situación no es que vos, cuando se une la molécula con la sustancia... Ya está, no hay retorno, estás muerto. En este caso hay retorno. En otros casos, por supuesto, que si no le haces una ayuda muy temprana, tempranísima, eso es irreversible, porque ya se produjo la parálisis respiratoria, o la parálisis cardíaca, o lo que es el producto final, que es la asfixia. En este caso, porque actúa sobre moléculas que van transportadas en los glóbulos rojos y es el que lleva el oxígeno precisamente a los órganos centrales o a los órganos nobles.